Muy bien señor y vamos a comenzar el desayuno del día de hoy, en este caso como lo habíamos dicho con la titular justamente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y en Relaciones Internacionales Marcela Petra Antonio, ante todo gracias por acompañarnos, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, buenos días a la audiencia. Un gusto tenerte por acá Marcela, siempre un ratito vamos a tener a los chicos también que desde producción siempre vienen con buenas noticias y la verdad que está muy bueno, pero hacía rato que no te teníamos por acá. Sí, es cierto, hacía bastante. Hacía rato. Pero bueno, hay una dinámica en la Secretaría, bueno, tratamos de trabajar realmente muy en equipo, así que que yo no haya venido no quiere decir que no hayan estado ustedes como medio en el programa, incluso en el multimedia contando, bueno, cómo el gobierno está trabajando en estos tiempos en pos de buscar más trabajo, empleo, en fin. No es un tema menor justamente, no es un tema menor. Bueno, tenemos acá algunas preguntas para hacerte con Rodolfo, pero ¿en qué andan, Marcela? ¿En qué distoan? De tantas cosas. Así en generalidades, digamos. En realidad la Secretaría tiene dos grandes componentes, ¿no? Uno es acompañar a los sectores económicos del partido de Tandil. Yo me gusta hablar del partido de Tandil porque trabajamos mucho con lo rural, además de lo urbano. Y si uno habla de la ciudad, pareciera que se está olvidando de una parte importante del partido de Tandil. Recién hablaban de Cretal ustedes y el rol que tiene, por ejemplo, esta cooperativa en el mundo rural. Pero bueno, en realidad te diría que en ese gran campo acompañamos con una lógica de gobernanza colaborativa, de gestión asociada y diseñamos las políticas y las acciones con cada uno de los sectores. Y la verdad que, nada, cuando uno lo explica dice, pero esta señora, ¿qué está diciendo? Y en realidad estoy diciendo que nos sentamos con la gente de la miel y después de un largo recorrido logramos... Digo esto porque es lo último, ¿no? ¿Qué pasó? El sello. Nos sentamos con la gente de la cadena Porcina, de la denominación de origen, y esto quiere decir aportar, quiere decir los técnicos. Hoy está en agenda, estamos preparando Chacinar, una fiesta popular que para Tandil ya tiene su marca. Y bueno, y trabajamos en ese sentido con ellos. Y la verdad que esas son reuniones, son debates, son discusiones. Y así lo hacemos con cada uno de los sectores de la economía, incluso con estos 4.120 más o menos emprendedores y emprendedoras que tenemos en nuestra base de datos. ¿Cuántos? 4.220. Muy importante número. Es un número... Cuando uno trabaja las métricas, dice, guau, cuando hablamos de la comunidad emprendedora, y en el gobierno tenemos mucha intervención con esta, yo diría, esta especie de autoempleo, ¿no? Y sobre todo tuvo mucha visibilidad después de la pandemia. Muchas familias que o acompañan el ingreso familiar o es el único ingreso cuando nos ponemos a hacer desde gastronomía, que es lo más fácil, digamos, digo, lo más fácil de identificar, ¿no? Hoy tenemos muchas familias que hacen prepisas, pastas frescas, bueno, budines, todo lo que es panificados, en fin. Pero también tenemos del otro lado empresas textiles, ni hablar servicios. Si tenemos 3.840 aproximadamente en registro de oficios. Parqueros, gasistas, electricistas, ¿no? Ese mundo del oficio... ¿Cuántos esos? 3.820, más o menos. Estos registros también tuvieron que ver... ¿Se acuerdan en pandemia? Yo hablo de la pandemia y ustedes disculpen los que me están escuchando, porque parece que la pandemia pasó hace un siglo y hubo pandemias en la humanidad antes, pero esta nos... no nos debemos olvidar de lo que significa... Nos cambió a todos. Nos cambió mucho a todos. En un montón de cosas. Tal vez no tanto como podríamos pensar, ¿no? Puede ser. Porque hay guerras. Sí, sí, sí. Entonces cuando uno le da una perspectiva global, ¿no? Decimos, a ver... Pero cuando hablo de cambiar, nos cambió muchas cosas para mal y otras para bien. Exacto. Digo, no es que salimos mejores ni mucho menos. Pero hubo cambios. Pero hubo cambios. Y dentro de los cambios positivos está justamente todo este trabajo de relevamiento, este trabajo de acompañamiento que desde el municipio se busca dar a estos... Es un Estado... Mira, Rodolfo, es un Estado local presente. Tal vez no todo lo que quisiéramos, porque los presupuestos son acotados, perdón. Pero en realidad, el Estado próximo, esto no lo dice Marcela, digamos, está escrito, además de estar escrito lo dicen también muchos políticos y políticas, la primera línea del Estado para la ciudadanía es el Estado local. Pero además de eso, es un Estado local, el gobierno, digamos, tiene una lógica de estar presente, de estar acompañando a la ciudadanía, que no necesariamente es la lógica de los otros niveles del Estado. Entonces, en realidad, nosotros seguimos al lado del vecino, de la vecina, intentamos responder. Cuando digo intentamos es porque, bueno, hay veces que no están los recursos, ¿no? Digamos, que no nos alcanza el presupuesto público, que hay prioridades, ¿no? Este año largamos el 2024, como lo ha dicho el propio señor Intendente, Jefe de Gabinete, mis colegas de equipo, digo, prioridad salud, prioridad acompañar al más vulnerable de la ciudadanía. Y la verdad que cuando uno dice esto, y yo lo hablo mucho con los sectores, ¿no? Con turismo, por ejemplo, a la mesa de turismo, donde más presupuesto para promocionar. Sí, es cierto, se requiere de más presupuesto para promocionar el destino Tandil. Ahora, tenemos la mitad casi de la población, poco menos, pero casi la mitad, sin obra social. Y la verdad, necesitamos la ciudadanía sana, y es una prioridad. Y es una definición política, sí es una definición política, que sea cualquiera de la ciudadanía de Tandil, sin obra social, vaya al servicio, al sistema de salud pública y pueda ser atendido. Vos mencionaste la cantidad de gente vulnerable que hay en la ciudad de Tandil. ¿Te ha tocado, de la pandemia para adelante, que parte de esa gente vulnerable se convierta en emprendedores? Sí, claro. Sí, si hay algo, mirá, si hay algo que destaca precisamente, y siempre lo decimos, ¿no? Y lo decimos frente a los que nos visitan, que ahora se los voy a comentar también. Tandil tiene en su acervo identitario, en su origen, una... y sinceramente no es que sea tan poco discursivo, es real. Tiene una cuestión de emprendimiento nato. Entonces, frente a la adversidad, naturalmente aparece esa acción de resiliencia, ¿no? De decir, bueno, de ir a la secretaría y decir, ¿cómo me pueden ayudar? Y ahí está el aporte no reembolsable, esos fondos que por ordenanza les podemos dar a los emprendedores. Obviamente es finito, pero es una ayuda para comprar una máquina de coser, para comprar una batidora, para comprar insumos para... Y hay mucha gente, y vinculado a eso, bueno, ¿y dónde lo vendo? Bueno, aparece en las ferias, aparece la articulación con algún comercio local que le interesa mostrar el hecho en Tandil, este kilómetro cero, ¿no? Que empezamos a trabajar hace dos años. Justamente, bueno, una de las opciones, de las alternativas de kilómetro cero tiene que ver con, bueno, impulsado por un pueblo, un producto, uno de los programas que llevan adelante. Estuvo el embajador de Japón hace poco, justamente, viendo todo esto. Un poco la evaluación que se tuvo de ese encuentro también, a ver. Mira, en realidad, cuando hablamos del posicionamiento internacional de Tandil y estas cosas que muchas veces es difícil, digamos, no hemos sido atacados, o yo en lo personal, en realidad cuando uno trabaja el posicionamiento internacional de una ciudad y de una marca, los resultados son lentos. Y lo hemos charlado con ustedes muchas veces, no es inmediato, no es la coyuntura de una elección, no es salir a conseguir votos, ¿no? Es posicionar una marca que hoy me toca a mí, a vos, pasado le tocará a otra persona, digo. Y eso nos ha llevado a que Tandil hoy, como ciudad intermedia, por ejemplo, reciba fondos de un país como Japón a través de la Agencia de Cooperación Japonesa. O reciba fondos de la Red Mundial de Ciudades, a través de la Fundación Bloomberg Americano, para que las juventudes tandilenses trabajen proyectos que tengan que ver con acciones para mitigar el cambio climático. Mucha joven. ¿Eh? Y huella joven. Que nosotros le pusimos ese nombre más de... para instalar este programa acá. Pero en realidad vinieron fondos que se gestionaron a nivel internacional para eso. Bueno, ni hablar con el clúster que es cero, que trabajamos en ese posicionamiento, con la gente del vino también. Por eso digo, las... así que cuando vos me decís vino, el embajador de Japón capaz que no fue a una gran ciudad de Argentina. Digo, no quiero nombrar a nadie, claro. Sí, 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 por ejemplo, una capital. Por ejemplo. Pero sí vino a una ciudad intermedia porque, uy, ¿qué pasa en Tandil? ¿Qué hay en Tandil? Esta gente que ganó este proyecto. A ver, ¿quiénes son? ¿Quién es su intendente? ¿Quiénes son los presidentes de las entidades? Bueno, en esa línea mañana está llegando un grupo de empresarios de Trenquelauken y de Jesús María Córdoba, de la mano de un laboratorio público-privado. Creo que ustedes ya en la prensa escrita lo anunciaron. Bueno, son 25 personas las que están viniendo de Cargill, de empresas, digamos, vinculadas al agro, de empresas vinculadas a CREA, que, bueno, son las confederaciones rurales que nuclean a grupos de productores, que salen a conocer algunos... el programa se llama Sembrando Alianzas, ¿no? Buscar inversiones, buscar socios en otros lugares y vienen a ver qué pasa a Tandil. ¿Y qué pasa a Tandil? Requiere una agenda, vamos al parque industrial, se visitan empresas, se arman reuniones, es un laboratorio público-privado que... el que organiza esto, que se llama GDF, y que está presidido por una empresa que hizo una gran inversión en Tandil, que la acaba de nombrar Cretal, que es Genaia. Y fíjense lo que derrama una inversión, ¿no? Derrama que una cooperativa como Cretal diga, bueno, ¿cómo nos pasó con la cooperativa Falucho y Bioceres? Que están, que más allá de la lentitud de la inversión, aparece una gran compañía, que hasta cotiza en bolsa en Nueva York, con una cooperativa local, pensando o diseñando y analizando... Que se convierten en proveedores, ¿no? Exactamente. Como Cretal con Genaia. Cretal con Genaia, claro. Exactamente. Entonces, digo, bueno, en eso andamos y en muchas cosas más, digamos, estamos organizando afilada mundial en el mes de octubre, Tandil es sede, ya tenemos confirmadas cinco ciudades de España, de Portugal, de Francia, de Austria, que estarían viniendo con una exposición de cuchillos. Para nuestro sector también, digamos, es, guau, a ver, mercado, es aprender, es aprender cuestiones de innovación, una innovación que en la mesa de innovación que tiene la Secretaría con la Universidad, el INTA, el INTI y el CONICET, también estamos atentos por dónde pasa la innovación. Con esto de, yo les diría que el gobierno tiene esta capacidad de... Y cuando digo el gobierno, no digo el gobierno solo, digo el gobierno, sobre todo más la Universidad, más el CONICET, más el INTA, el INTI, de adelantarse a los cambios que aparecen en los contextos, ¿no? Les cuento uno, que es un cambio que ya está, que es la inteligencia artificial. Entonces, decimos, guau, la inteligencia artificial, tenemos parte de la población sin conectividad todavía y a mí en lo personal me preocupa mucho eso, ¿no? Digo, bueno, no generemos demasiada brecha en la sociedad, pero la inteligencia artificial ya está instalada en la educación. Si uno es docente y se para en un aula sin saber que muchos niños, menos, capaz que el 50%, están con teléfonos usando inteligencia artificial para un examen, bueno, me tengo que ayornar. De la misma forma me tengo que ayornar, si lo pienso desde una actividad económica, desde una actividad productiva y, ¿por qué no?, desde una actividad política también. Porque esa inteligencia artificial llegó para quedarse en la humanidad. Cuando yo tuve mi primer móvil allá en el año 96, parece de la prehistoria, ¿no? Y no éramos tan chicos en ese, usted tampoco. No, exactamente, sí, sí, es verdad. Bueno, para los jóvenes o las juventudes que nos escuchan, la verdad mi primer celular fue en el año 1996. Hasta ahí yo no conocía otra forma de comunicar. Hoy no nos imaginamos el mundo sin celular. Totalmente. Bueno, imagínense la inteligencia artificial en cinco años. ¿Cómo nos va a travesar? ¿Qué sé yo? Bueno, a eso me refiero cuando digo las pistas, ¿no? Bueno, ¿cómo nos adelantamos? ¿Cómo Tandil empieza a discutir estas cosas? ¿Qué se están discutiendo con los distintos sectores? Y a los distintos niveles, digamos, de alguna manera. No es lo mismo, qué sé yo, el ingreso de una gran compañía con la emprendedora, con Marta de Villa Aguirre, que hace unas comidas exquisitas y le ayudamos a que saque mejores fotos para que esté en Instagram y lo hacemos con la Escuela de Talento. Bueno, digamos, todo eso nos exige mucho camino, mucho recorrido en los barrios, el mercado alimenticio barrial que trabajamos con Juliana Terin, que es su equipo, en ese intento de llevar, digo, siempre intento y lo relativizo porque todo es perfectible de mejora. Marcela, déjame recordarle a la audiencia, Marcela Petrantonio está con nosotros, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del municipio de Tandil. Muy bien, y hablando justamente de lo que tiene que ver con mejorar permanentemente con las acciones que se vienen llevando adelante, lo mencionó a la pasada y es, creo yo, muy importante para un producto tradicional de Tandil, emblemático, como el caso de la miel, tener justamente ese sello miel de Tandil, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mirá, cuando trabajamos en ese recorrido, en la mesa pícola con el grupo de fraccionadores y vuelvo a decir el INTA, acá tenemos expertas, tenemos una tandilense, Alejandra Palacio, que es experta en el INTA a nivel nacional e internacional de cómo lograr una buena miel y cómo cuidar nuestras abejas. Bueno, la verdad que se hizo un trabajo muy profesional, muy serio a lo largo de bastante tiempo y cuando te voy a contar una anécdota, el margen del anuncio y de cómo se dio visibilidad y eso tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el mercado, tiene que ver con garantizar calidad, es que cuando sale en los medios de comunicación masivos, virtuales, de papel, ustedes en la tele, una de las empresas se enteró que venía el embajador de Japón, me llama y me dice, Marce, nosotros estamos en Góndola en Japón, estamos exportando a Japón, ¿lo podré saludar al embajador? Por supuesto, bueno. O sea que una de esas mieles ya está en un mercado tan lejano como la Góndola, el supermercado de Góndola en Japón. ¿Estamos hablando de Aleluya? Estamos hablando de Aleluya. El otro día estuvo... Patricio. Patricio, exactamente, charlando y la verdad que... Bueno, justamente con gente de producción... Te estimo para que cuente su... Impresionante, impresionante. Bueno, no saben la cantidad de... Y realmente yo digo, quiero dar este mensaje esperanzador, porque hay mucha gente que todas las mañanas se levanta, entre las cuales me encuentro y se encuentran ustedes, uno se levanta, se ducha, si es que no se ducha a la noche, cada uno tiene su práctica. O las dos veces. O las dos veces. Bueno, ¿y salís a dónde? A trabajar. Salís a trabajar en ese trabajo que tenés, de autotrabajo, de empleado, salís a capacitarte. Y hay mucha gente, mucha, mucha gente en Tandil, tenemos una... Es una de las ciudades con más baja tasa de desocupación. ¿Hay desocupación? Sí la hay. No lo vamos a negar. La hay. Usted está buscando trabajo, señor, señora, joven. Vaya a Furnier 27. Nosotros ahí tenemos una oferta y demanda de empleo. Tenemos los cursos de capacitación para después ubicarlos en función del perfil que las empresas piden. Las empresas están demandando. Hay demanda de empleo. ¿Pese a todo en este momento? Sí, señor. Pese a todo. Hay que capacitarse. Ahí está. Hay que capacitarse. Que haya demanda de empleo no quiere decir que las personas están calificadas para. Exacto. Estamos, ¿no? Me incluyo. Sí, sí. Hay que capacitarse. Y en Tandil tenemos... No es la gracia de Dios. Es el trabajo de la educación, de privados, del municipio, que le da herramientas. Por ahí muchos hasta lo desconocen. Le da herramientas para formarse. Hablo de los centros de formación profesional. Exactamente. Hablo de la escuela de talentos. Hablo de muchos cursos que se dan... Bueno, todo esto que se dije es gratuito. Todo es gratuito. Entonces, hay herramientas. Sí, señor. Hay que saber buscarlas y ver, como decías vos, esta invitación que vos hacés a Fournier 27, el pasaje que está ahí enfrente de la Galería de los Puentes, para orientarlos y para decir, mirá, falta en esto. La verdad que están pidiendo trabajo en este rubro. ¿Te gustaría formarte tal, tal? Hay trabajo, falta que nos califiquemos para esos trabajos. Exactamente. Perdón, ¿qué califiquemos para esos trabajos? Sí, sí, totalmente. Digamos, Rodolfo decía algo y me parece interesante. Yo no niego que hay contextos... Sería muy ilusa, digamos, y no vivo en un mundo color de rosa. Lo sufro como toda la ciudadanía argentina. El deterioro del salario, digamos, bueno, si uno es empleado o empleada. La alta carga impositiva que más allá de lo discursivo sigue existiendo. La peligrosidad de algunas leyes nacionales frente a desregulaciones o algunas cuestiones que no nos cuidan. Uno puede entrar en una calificación, digamos, en un debate interesante. A mí me gusta debatir. Me parece que desde el debate acalorado incluso se pueden lograr consensos. Siempre, por supuesto, desde el lado del respeto al otro y a la otra. Pero no obstante todo eso, todo eso, me parece que hay un espacio que nos queda individualmente como personas en este saber hacer, en esto que decía Claudio, en esto... Bueno, saber es que me tengo que calificar. Hoy la transformación digital llegó para quedarse. En todos los sectores tradicionales, incluso en la metalmecánica, por nombrar una industria tradicional. Bueno, si el muchacho quiere ser, no sé, quiere ser tornero, quiere ser... No conoce algunas herramientas de esas máquinas que vienen, que ya son robotizadas, ¿no? La robotización... Bueno, el otro día estuvo aquí charlando en ese mismo lugar el titular de Deco News y decía, mirá, hoy el carpintero tiene que saber manejar una computadora, son todas máquinas CNC. Exacto. Eso. Exacto. Bueno, ahí tenés otro caso el tema de los muebles. Entonces digo, por eso, ya que tenemos la ventaja de vivir en una ciudad que tiene toda esta oferta gratuita en educación, con un gobierno muy activo y muy articulando con esas transformaciones, aprovechémoslo. Sí, sí. Hay que tener la voluntad, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, estamos conversando con Marcela Petrantonio, Secretaria de Desarrollo Productivo, Relaciones Internacionales también. Bien, se va a presentar, si no me equivoco, en estos días un manual, un manual para la internacionalización de los gobiernos locales. Tiene que ver justamente con un tema también en el cual... Ese manual estamos... Sí, bueno, dos, de paso comentarle a la audiencia. Ayer me avisó la doctora Mariana Calvento, que es de la UNICEN, de la Facultad de Humanas, que es quien es la primera autora de esto. Yo estaba invitada como comentarista de este manual. Lamentablemente se ha suspendido por la cuestión, básicamente, la cuestión... Las medidas de fuerza de la Comisión. Sí, que me solidarizo con las universidades nacionales por esta baja enorme de presupuesto que hay, no solamente salarialmente, sino en términos de su presupuesto para funcionamiento. Y, bueno, en función de precisamente esta posición de los rectores, las rectoras y, bueno, los claustros y los cuerpos, tanto estudiantil, graduados como docentes, o al menos los mayoritarios, se ha decidido suspender la presentación de este manual, que sí he tenido posibilidad de participar de él de alguna manera. La verdad que es un trabajo extraordinario, que acompaña la definición que deberían tener las ciudades en Argentina. Son muchas más que lo que eran en los 90, pero todavía faltan. De entender a lo internacional como una política, ¿no? Como una política que puede acompañar los proyectos de desarrollo de los territorios. Sí, sí. Yo seguro en el micro van a venir a compartirles esta nueva edición del mercado alimenticio barrial que toca este viernes. En la Movediza. Para que la ciudadanía conozca un poco lo que va a haber por ahí y se acerque a Movediza, y sobre todo a la barriada de Movediza, que es tan cálida y tiene tanta voluntad de, un poco de desmistificar esta vinculación que hay con el nombre del barrio a cosas non-santa, diría mi madre. Y la verdad que mucho laburante, mucho trabajador, mucha emprendedora, mucha emprendedora, cooperativas. La mayoría. Exactamente. La mayoría. Y queremos darle visibilidad a eso. Y para terminar, ya que estoy en el espacio, si me permiten, estamos con un equipo, un gracias en realidad al equipo de la Secretaría, nosotros somos 23, nada más, digo nada más y nada menos, pero somos 23 personas que todos los días, de lunes a lunes, más allá de los que somos funcionarios políticos, que estamos de tránsito, como Cristian Trebola Zavala, Diego Martín, Gaby Nocetti, como directores del área, sino que todo el resto de los jóvenes están muy comprometidos con este hacer de acompañar el sector productivo, entendiendo que la dignidad de las personas y de la ciudadanía tandilense pasa por el trabajo y eso es lo que garantiza, de alguna manera, una buena vivienda, una alimentación, asegurar la educación de los chicos y chicas. Y la verdad que es un colectivo que le pone mucho el alma, mucho el cuerpo, a atender a todas estas necesidades, de esta forma de gestionar en forma asociada con la ciudadanía. Así que, gracias a todo el equipo de la Secretaría, que seguro está escuchando. Por supuesto. Porque no se escucha, no se escucha. Ah, sí, sí, no es obligatorio, digamos. No es obligatorio, no, no, no es obligatorio. Y bueno, hay gente muy respetuosa de las personas porque me parece que, sobre todo los que tenemos responsabilidad política, tenemos que pedir informes, tenemos que solicitar y sacarnos dudas, pero nunca debemos corrernos de esa línea que es el respeto al otro, sobre todo a los que elegimos el servicio público como tarea, ¿no? Porque ya de por sí estamos muy expuestos, entonces creo que hay que ser respetuoso del otro y creer en los valores realmente que como humanos debemos sostener, como hablábamos hoy de la pandemia, no olvidarnos de esas cosas y ser respetuosos. Gracias, Marcela, por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Marcela Petrantonio, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, compartiendo el desayuno aquí en Tandil Despierta. ¡Gracias!